Amígdala palatina No cápsula, epitelio, no cápsula, epitelio Epitelio plano estratificado no keratinizado Mucosa palatina Tejido epitelio estratificado no keratinizado Glándulas, glándulas Lámina propia Tejido conectivo laxo Nódulos linfáticos Nódulos linfáticos Nódulos linfáticos Nódulos linfáticos Nódulos linfáticos Es loco manatomíos Gracioso Nódulos linfáticos Zona del manto Nódulos linfáticos Nódulos linfáticos secundarios Que reciben un nombre Son las criptas amigdalinas Criptas amigdalinas Son un espacio que tienen una función desde el punto de vista clínico Células descamadas Y que vamos a encontrar en el examen clínico material